Hola y bienvenidos a The Gaming Cofficial Men's Society, soy Tanoka y esto es Battlefield 5, o más concretamente su beta. Llevo días jugando a esto y la verdad es que quería traeros una partida, pero no una partida cualquiera, quería traeros una partida con amigos y francamente este es un punto en el que la beta falla un poco. Es harto difícil poder jugar con amigos, los que la estéis jugando ya os habréis dado cuenta de ello. Este es el mapa de Rotterdam, el mapa que no vimos en la alfa y el mapa que quería mostraros. Juego esta partida junto a Spirete, Erdale y Ayu, quien nos hará una bonita demostración de los problemas que trae consigo esta beta y porta. Juego la partida con la FG-42, la que sin duda es una de mis armas favoritas de la Segunda Guerra Mundial. Os dejo con el gameplay y espero que lo disfrutéis. Vale, salimos, vamos para alfa cagando leches. ¿Atacamos o defendemos aquí ahora? Eh, ambas cosas porque es conquista. Ah, vale. Vale, yo voy a jugar con la FG-42, no, es otro modo de juego, es conquista. Muy bien. Venga, Marco, eh. A ver si reunimos los puntos para... para... la V1, sí, sí, molaría un montón. ¿Cómo se tira la bomba? ¿La decides tú o lo haces el juego automáticamente? No, no, lo decides tú. Sacas unos prismáticos, marcas el lugar al que quieres tirar. Vale, ¿y si la estás tirando algo y te matan? ¿Sigues...? Eh, si, si mueres y la bomba se está tirando, se tira. Construid mierdas aquí. Que nos va a dar un montón de puntos y luego para defender esto nos va a venir muy bien. Eeeh, estoy en ello. Vale, vale, vale. Lo que quieras. Vale, vamos para Bravo. Vale, que estoy construyendo. Yo no he... lo he construido para allá. Venga. No sé que has dicho Danuka, tío ¿Qué haces? ¿Cómo que qué he hecho? Vas corriendo y es como si patinaras en el suelo Y te medio cayera Ah, esto Es la Z, ¿no? Te cajas al suelo cuando estás corriendo, ¿no? Sí Pues anda hacia atrás y le da la Z ¡Oh, mierda! Había un tío dentro, pensaba que estaban fuera, tío ¿En Bravo? Sí, 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 arriba en el hotel está, ¿eh? Vale, vale, vale Bueno, yo sigo decorando la casa Subo, ¿eh? Aunque me mate Yo he matado a uno, creo que no hay más nadie Hay más gente, hay más gente Hay dos tíos, por lo menos, por aquí correteando Pero igual están fuera Vale, hay un vehículo Que si voy primero en el marcador, no por matar, ¿eh? No, no, por poner cosas ahí, como un... ¡Uh, vaya galletón que le he metido al vehículo! ¡Vamos, vamos, vamos! A pastar Hay gente en la, ¿eh? Por cierto Hay gente en la... No marca nada Sí, porque está la mitad, ¿no? En rojo, ¿o no? Sí, 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 pues vamos a ayudar Seguramente... ¿Qué estás? ¿Tú solo? Sí Pues seguramente será un tío Está mitad rojo, mitad azul Pues entonces... ¡Hostia! Y me acaba de matar Vale, cojonudo Nos estamos perdiendo Voy, 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 voy Yo voy también ¿Dónde te ha matado? ¿Arriba? ¿Abajo? Abajo, lo que estabas construyendo Y ha salido un compañero al lado suyo O sea, son dos ahora, ¿eh? Mierda, tío Putos gremlins, tío Vale, estoy yo ya aquí, ¿eh? Perdón, aquí ya, adiós Está en la escalera, creo, ¿eh? Un muerto, dos muertos Vale, queda otro más Joder, la he desembocado Ahí, desbocado, tío Sí Mierda, el alambre de espino, tío El pinete todavía va a construir ahí Jajaja 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 Se ha muerto Hay más gente, ¿eh? ¿Otros? Cargaron el copón, bendito Joder, no tenía vida Había dos más, ¿eh? Tres Bueno, ya, están spawneando aquí Vale, vale Están pillando abajo C1, el BR1 Están atacando fuertemente, ¿eh? Sí Bueno, vamos a los otros puntos Ahí Nah, nah Me están disparando de arriba, de abajo, izquierda, derecha Delante, detrás, 1, 2, 3 1, 2, 3 Mala tarde, nada Vamos arriba del puente Le hemos construido las defensas a ellos Bueno Es lo que tiene el altruismo, tío Malentendido Ese tanque no es nuestro, así que no, no lo veía Muerto No, 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 no te quedes sin munición ahora Ahora, tío, no me quedes sin munición Vale Hay munición aquí, nada, ¿eh? No, no, sin ver Muerto La querían el cargador para matar al tío Me cago en la... Voy contigo, espinete Vale, está limpio, ¿eh, esto? No, 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 hay uno a la derecha Entonces el camión hay uno, cuidado A mi derecha Yo acabo de tirar a tres Y creo que queda uno Vale, hemos tenido un médico Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está ¿Hay medicinas por aquí? Eh... Ah, sí, no, hay munición Arriba, arriba Si subes esas escaleras Arriba ahí Gente atrás, ¿no? Vale, es improbable De donde veníamos nosotros al principio Mierda, no llegó minas, tío Que están por la otra calle, ¿no? ¿Seguís en nada vosotros? Yo sí En principio, en cuanto pillan medicinas Se cura solo, ¿no? Sí Sí Vale, acabo de poner un... Un antitaque Un antiaéreo De esto, tío Joder Bueno, están bravo El alfa está limpio de enemigos ahora, ¿eh? Si, lo están alrededor Uff ¿A dónde vamos? Eh, en bravo Bueno, en bravo he marcado Podemos ir a Delta, si queréis ¿Qué túnel? El puente Te voy a tirar exclusivos aquí Pues sí, imagino que con TNT se podrá petar No he probado de... Sí, sí, sí Ha caído Confirmado, ¿no? ¿Y el TNT que es el que lo tienes tú o se coge? Es el C4 este que tienes Ah, vale Cuando vas de asalto normal Ah, no ¿Qué? ¿Qué? Nunca veo la... Cuidado con la mamatón Estoy ardiendo como una perra Mierda, viene tanque, ¿eh? Al final te has puesto la holográfica, ¿no? La... mira esta Joder, otra vez, tío Están cruzando el río, ¿eh? O sea, al otro lado del río O sea, hay un sniper o algo No me cures porque... Aquí tengo un montón de peña, ¿eh? Está en la barricada que entra el punto, creo Vale, munición Y voy a por botiquín Ay, lo podría haber salvado ¡Punker! ¡Me cago en la puta! Cuidado, ¿eh? Te viene gente por detrás, espinete Por detrás a la izquierda Ya le he metido ya un páncer Le voy a colar otro Ya está, no tengo más Ah, sí, sí que tengo otro ¡Punker! Toma Le he metido los tres, tío Que reviente ya, ¿no? Ahora Buena, buena, buena Oh, me ha curado el médico, sí señor Esto es un trabajo en equipo, tío Madre mía, ¿cómo va? La FG-42, tío No, mejor no me digas eso, mamón Mamón No me digas eso Estoy en nivel 5 ya, tío ¿Pero de qué clase es? De asalto Hay de apoyo Me falta poquito, poquito Para el FG-42 Arma alemana para los paracaidistas Creada específicamente para él ¿Vamos a eco o...? Sí, vamos a llevar un asalto a eco, va Munición Voy tirando munición Sí, 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 yo estoy pillando un montón He dejado una caja, ¿eh? O sea, acercáis a ella con la E Y no sé si os recupera munición del... Oh, me encanta atacar, eh Yo creo que no Porque antes al darle se la tiré y la recuperó Creo Y hay gente dentro de eco, ¿eh? Sí No sé si hay un tanque, ¿eh? Ha habido una explosión ahí, chunga, tío Esta bandera me gusta mucho, tío Vamos a arañar puntitos Y poca cosa más Vamos a echarle, va Es la bandera que menos me gusta Atacar, defender y todo, tío La que está, la plaza esa, ¿no? Sí ¿Cuál es? No lo tengo en mente Es como un patio de edificios Sí Vale, no, no me he volado un poco Sí Sí Voy a ir por la inquieta Oye, ¿hay alguna tecla tipo PAG Que si la dejo puesta corre Sin que tenga que agarrar la tecla, otro plazo Creo que no Es que me estoy dejando el meñique izquierdo, tío Ya, ya Sí, igual Grandes males de... De hoy Ojo de macho, si los fisioterapeutas estarán contentos con esto, tío Uff Uff Tío, aquí voy a dejarme correr porque tengo... Tranquilo, están calentos los psicólogos Aquí hay cajas, eh, de ambas cosas, por si necesitáis Estoy dentro, eh No hay nadie, tío No, había un tío... ¡Ay! Ha muerto Mira, voy a empezar a construir Hostia, tengo un tecagado medio difícil, como Soy minero Ahí están, construyendo ¿Dónde están los malos, tío? Pues no lo sé, pero nos vamos a recuperar al alfa, eh Quitándonos a algún punto, pues solo tenemos Charlie y Delta, o sea que... Mira, 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 vienen por ahí, al otro lado de la carretera A la izquierda, al otro lado de la carretera Me da a mí que estamos dando vueltas, ¿no? Los enemigos y los amigos Sí Estamos en ese momento Voy a tirar como que te ha llevado ¿Vamos a ir al alfa? Sí, alfa Lo que mar, que tan oca Lo que yo marco va a misa Nosotros podemos ir donde queramos Lo que yo marco a misa y nosotros, pues... Uf, hay gente, eh, en alfa Y no poca Me imagino que estarán arriba ¿No? No, abajo, abajo No me mola, porque tengo el reflejo de la ventanuca Este tío me ha matado antes Seguro que era el mismo, ahí, oculto en la esquinuca Como una limaña Pues le calento un poquito con la granada, tío ¿Estáis todos vivos? ¿Sin problemas? Eh, sí Bueno, lo de los problemas es un poco raro Bueno, yo tengo un problema, es que soy hermoso y eso me... Ese te da problemas, ¿no? Claro No hay nadie ya, hasta ha quedado vacío, eh Vale, pues vamos a mantener un poco alfa, si os parece Bueno, habrá gente... Qué raro que no haya 170 tíos acampando aquí arriba, eh La gente le estaba disparando, eh Sí, pero se disparaban entre ellos Oh, arriba, arriba, en el hotel, arriba Vale, Marco Bravo Vale, voy a ir para allá Hostia, está muy ajustada la cosa, eh ¿Me oís vosotros? Fua, diez de vida ¿Te has caído ya, Yu? Sí, te oímos, pero no te veo en el grupo ya Tanque, tanque en A, jefe Oh, mierda Tanque en A, mira, eso me recuerda Hostia, ha entrado el porta, tío A ver si... Voy a tener que echar de la escuadra, tío Me sabe mal Pero... Vale, ya Creo que se lo han cargado, porque no lo veo Voy a poner minas Avísame ya, Yu, cuando estés para entrar Que he hecho a porta de la patrulla Me va a saber mal, pero es que si no Voy a poner alfa, ¿no? Sí, yo salgo en alfa también, eh Nos han vapuleado a todos Tampoco tenemos muchos más Si, si es donde elegir O estamos todos muertos ¿Me cago? ¿Quién todo? Sí ¿Alguien tiene algo? ¿Algún arma larga? Con mira o algo Yo te lo mire Hay un tío ahí al final Vale, pues igual Yo con la FG lo llevo un poco chungo Dependemos A, vamos a ver No, no, vamos a ver ¿Está a la izquierda o a la derecha? Estaba a la izquierda, pero no lo veo ahora, eh Se debe haber movido Mira A la derecha hay uno Vale, muerto Sí, vale, vale Grita, grita Grita de dolor Y ahora dame tus balas ¿Estáis ahí un tío, un tío? Sí, lo he visto Eh, tanque Tanque, tanque Muerto, muerto Muy buena, muy buena Estoy en la mierda, eh Me tengo que recuperar de vida Me voy a quedar aquí tomándome un té O un mate O un algo Porque Yo igual, yo igual Estoy un poquito campeado No, yo lo dejo aquí Te has puesto gusto delante Tanque Estamos en la mierda, chicos Eh, eh Voy a por él Voy a por él Espérate que Vale, me vas a acusar de campero Con toda la razón del mundo Pero estoy en la mierda 57 le he metido No he echado al portal Vale Muy bien Yayo, pues nada Tío, ha sido un placer Si ha molado mogollón No, pero ahora me ha fallado Al entrar en el El asquad y todo O sea, ¿qué pasó? ¿El lanzagranadas le hace algo al tanque? Eh, cosquillas Vale No, mierda He salido contigo No ha sido buena idea Pero hay dos tíos ahí Los puedes reventar Cuatro al lado del tranvía No, no, hay muerto Pude, pues yo los estaba poniendo fino Porque se ha dado cuenta uno, si no 15 de 3 Bien rico, güey Hay gente, Tena Uh, y bastante, eh Si podéis venir en A Vamos Sí, vamos a ir a por el tanque Porque el tanque este va a venir Nos están pillando A, eh No puedo salir con Con espinete, tío Pues porque igual está recibiendo amor Espera ¿Y ahora? Voy al ¿Ahora puedes? No, no, ya ha salido en Alpha Vale, voy a por el El tanque, eh Venga, bajos Venga, ya hay U 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 Tractis Sable Uy, que nada Hay un guapazo de gente, tío Ha recibido Tiene que estar Te lo has petado Bien, bien, bien Me han matado, eh Pero Sí, sí, a mí también A mí también Pero le he metido a los dos Ha caído Mira, mira, mira La ley Cómo está de arriba Madre mía A Champions Espinete se nos ha desbocado Ah, no, es Porta Vale, Porta está en Bravo A ver si podemos ir a Alpha Vale, yo voy a Bravo también No, Marco Alpha Marco Alpha Cuidado, Spinete Tenemos gente a la derecha Vale, vamos a poner en previsión De un futuro Que ya se avecina por ahí Porque hay Tanque que viene Vuelve a venir tanque por detrás Me abro a la derecha Me había campeado más rico Que le he pegado a este chaval Wow Cuidado a tu izquierda, tío Están disparando desde arriba Desde el Voy para allá Voy para allá No le des a give up Ok Desde las vías, eh Tened cuidado ¿Están arriba entonces? Sí Sí, supongo que arriba habrá gente Siempre hay gente En este mapa Siempre hay gente arriba Pero arriba no puedes pillar el punto Tiene que echar abajo No, arriba pillas punto Vale Vale Qué bien construido está esta parte, eh Ya ves Se nota que quien lo ha hecho Lo ha hecho con un mogollón de amor Con amor Con mucho amor, coño Pasamos de Charlie Vamos a intentar pillar Delta ¿Delta? Bueno Sí Vámonos Lo malo es que no va todo el mundo No queda nadie aquí Hay gente arriba, creo, ¿no? No, en una ventana Vamos a dar un poco ahí Su presión Este punto lo ha construido un jugador Para sustituir el que ya yo ha petado Toma ya Qué miráculo he metido en la ventana, tío Buena, buena, buena Con la Bren La Bren, madre mía, tío Qué horror de arma, tío Pues mal Se me está dando bien Te acabo de matar a otro de la ventana Sí, sí, sí Seguramente es rollo mío, ¿eh? No lo soporto en ningún juego Ah, no? Ah, pues a mí me hace gracia, tío Es un arma que me cae mal Acabo de matar a un tercero Me cae mal Sí, a mí lo que me molesta es que está el cargador Pero aquí está bien puesto, tío No me molesta tanto Vale, no vamos a intentar que no revivan Ah, bravo Beta es el estado del juego en estos momentos Pero yo juraría que antes el huevo ha dicho beta Es raro, pero ¿Por dónde estáis gente que está aquí? Vale, ya fui Ahora han dicho batter Batter Voy al batter Vale, estoy ya, nada más salir Voy a Bravo, ¿eh, gente? Ya está el tanque ahí, tío, mierda No voy a Bravo No, no, no ¿Quién me ha matado? Si me ha matado a todos No estaba el médico, ¿eh? Ay, tío, que me está gustando la Bren, tío Ay, 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 ay Le hemos perdido para siempre más Eso sí, ¿eh? Este arma no se puede disparar si no está con el vivo de este Pero si no... Solo contigo, saco, ¿eh? Oh, por detrás No, mierda ¿Eso es un tanque de ellos? Eh, creo que sí Dale, tío Voy, voy, voy No, no, no Lo más importante es el tanque Eso lo sabemos todos ¿Qué quieres? ¿Que te reviva delante de un tanque disparando? Que no, coño Que por una vez que no lo decía Que no era sarcasmo, tío Vale, vale Bien, bien Hemos petado el vehículo, ¿eh? Bueno, lo habéis petado vosotros ¿A dónde vamos ahora? ¿A...? Al hotel Venga Pero está jodido, ¿eh? Por el otro lado Por ahí, por ahí Me han puesto... Me han recibido con una sonrisa Es más divertido Ojo, el dedo meñique Me cago, ¿verdad? Hay uno en el río En un barco Muertísimo Vale, voy a intentar salir con porta Creo yo No voy a salir contigo Con 10 balas No puedo entrar yo aquí ¿Dónde estás, tío? Uf Vale, acabo de tener una suerte enorme Le he volado la cabeza a uno Mierda No sé ni si he disparado uno de mi equipo Mira que te digo, ¿eh? Ah, 35.000 36.000 casi puntos En breve vamos a poder tirar la V1 A ver si... A ti no Y la meto donde... ¿Cuántos son? ¿45? 45.000 Vale, no hay nadie Yo por si acaso Cuidado Porta estaba bastante bien puesto, ¿eh? Joder, macho Se me está dando bien la puta Abre, tío 13-4 Están montando defensa ahí los cabrones Bueno, bueno, bueno No, arriba En la segunda planta Qué puto No, por detrás Ah, tío Eso a mi riñón Me acaban de hacer un... Thank you Ahí, bajo el fuego Dale Thank you Venga, los petamos Granada Ah, pero es de humo De esta forma reculemos Sao, contigo, Lale ¿Cómo vas de munición? Bueno, espero que bien Bien, bien, bien Fue bien Joder, están tirando mierda aquí de colores Yo es que voy a ir por el otro lado, la verdad Si es que aquí están todos Por el otro lado está jodido igual, ¿eh? Pues no sé ni nadie De hecho, estoy dentro y voy a subir a la segunda planta Vale, cuidado, porque antes Me han reventado muy fuerte ahí un par de veces ya Vale, vale, ya veo Vale, ya está abierto ¡Oh! Vale, pues ha costado ¿Cómo está? Alfa, bravo, 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 bravo No sé hablar Vamos a delta Antes de que la pillen Vale Va a estar todo lo gordo ahí, ¿eh? Venga ¡Oh! ¡A cogerla por mí! ¿Quién pasa siete metros de mí? ¿Lale? Que yo nunca lo voy a ir Nada, nada, tranqui Ya está, le había dado a ir deprisa, ¿eh? No te preocupes O sea, que os tengo que tener enfrente para que vea el signo este Bueno, tienes que estar un poco... Es que no quiero decirlo como lo pienso Después de 1.300 horas no miro la vida, Deo Tienes que ser un poco inteligente, ¿sabes? Ha caído Charlie Joder Joder El humo... Me pica la garganta Joder, qué mal, tío Peor no puedo haberlo hecho, ¿eh? Bueno, sí Estás ahí con el tío aún, ¿vale? ¡Wow, wow, wow! No sé por qué, coño, vengo a por ti, tío ¿Por qué? No, no, no venga Yo qué sé, tío Me entra un arrebato de amistad Y ahora simplemente porque mirar ahí De amor No sé por qué, no sé Es en plan ¡Voy a salvar a la Ale! Pero, ¿por qué? ¡Hostia, qué gente! Ah, no, coño Que cuando estás respawneando No le ve los puntitos a tus compañeros Con esta arma De lejos No es lo mejor Dos muertos Madre mía El tito la de... Mira, parece que la de un episodio de Barrios de Samo Uno Te veo Vale, hay 7000 tíos aquí Construyendo, ¿eh? Voy a avanzar porque te veo Cabrón, no, 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 no Bueno, estoy en D, no sé cuánto aguantaré Hay un montón de peña aquí, ¿eh? Detrás, detrás Puerta Puerta, detrás Tía, 16 putas balas que me quedan ¿Dónde estás, tío? Ya, ese se me ha escapado Te vienen por detrás, dale Te vienen por detrás, ¿eh? No, no era... Era de los nuestros, mierda No, y de los de ellos también Sí, bueno, pero el que decía yo era... Hay uno donde me han matado Y has venido tú a rescatarme Hay uno Sí, no lo han matado No, no, lo está matando el tanque Vamos, espinete Aguanta Cuatro segundos Y tus hombres Nosotros ¿Cómo está la cosa? Estoy por pedir una V1, ¿eh? Sí, lo he matado Ah, que hay otro detrás Vale, esto se va a poner divertido Vale, vale, espera Ten cuidado, Kairos No, 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 no En el río En el río de dos, espinete ¿Dónde están, tío? Toma, que pelotas Vale, venga, venga, venga Te cargo El servicio es de un euro Dale Vale Vale, he pedido una V1 en el punto Ay, tío, es verdad Decidme a ver si ganáis puntos cuando pete Vale, te lo comento Va a caer donde estás tú, pero no te va a matar, ¿eh? No te preocupes Mierda, vamos a matar, tío Uf Ah, no, no, sí, lo sigo yo Vale, pues no ha caído ninguno, tío No, no me ha salido nada, ¿eh? No, no, no No ha caído ninguno de ellos Vale, igual porque no estaban aquí Sino un poco más alejados Oh, está duro el combate en D, ¿eh? Está muy duro, sí, sí ¡Oh! Hostia, cómo los he puesto, chaval Oye, este paso llevamos ya 10.000 puntos casi otra vez, ¿eh? Esto está muy interesante No creo que nos dé tiempo a tirar otra, pero... ¿No se te ocurre gastarlo en otra cosa? Eh, ¿como qué? En un tanque, ¿eh? No sé qué se puede pedir, es que no lo sé ¿Puedes pedir un vehículo? Mira, eres el líder de patrulla, Spinete ¿Yo? Sí No sé por qué, ¿eh? Pues ni idea Te voy a preguntar eso y por qué No, porque el juego decide libremente cambiar Ah Imagino que será un problema de la... De la beta A mí esta mañana me ha sacado de un mapa Me ha cambiado a otro que estaba vacío En otro modo Simplemente estaba jugando en medio de la partida Que ha decidido meterme en otro modo Sí, hace cosas un poco raras, ¿eh? La beta Pero bueno Para hacer las órdenes que es Q y el hijo, como siempre, ¿no? Eh, sí Puedes mantener Q y elegir el objetivo en la roseta Sí O seleccionarlo apuntándolo y luego... Vale, pues ala ¿Qué os parece? Vale Vale Eh... Voy a subir por aquí A ver si no me disparan los francotiradores Hay un montón de gente en alfa arriba, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué sí? Joder, que se te está petado, ¿eh? Confirmado Voy con vosotros Es A-V-1 Pero confirmado Confirmado Uy, que me está gustando esta arma Madre mía, pero cuánta gente hay en nada Estoy disparando al humo y estoy dando Joder, pedazo de humano se han petido Pues... ¿Qué os pareciera B o qué? Sí Antes limpiaría alfa, ¿eh? Porque hay gente por aquí ¿Aún queda alfa, gente? Quedaba un tío, al menos Yo acabo de matar a uno Vale Yo creo que era ese ya Pues vamos a Bravo A Bravo Rompámonos los tobillos Ahí, ¿no? Muy bien ¿Callejón o por arriba? Ah, de aquí abajo, por el callejón Por la izquierda No, el callejón no Por la izquierda Viene la neblina, ¿eh? Oh, niebla, tío No sé quién Ah, coño, esto no lo había visto yo Mola Eso quiere decir que el francotirador lo pasa un poco mal Pues en este mapa Estará con testigo Vale, voy a poner unas minas Muy ricas aquí A ver si no me matan Uy, se están disparando desde las ventanas, creo, ¿eh? Vale, ya cubro las ventanas Fuego de supresión estoy haciendo Yo estoy haciendo fuego de ejecución Que también mola Ya estoy disparando a las ventanas por si se asoma No, no te trabéis aquí, idiota, muñeco Uy, me están disparando por detrás, gente Ahí Por detrás hay tres Está loca, cuidado ¿Detrás? ¿Por donde la calle? Donde estaba yo Detrás mío Por ahí, por ahí Por ahí Hostias Me ha ido sin munición Cominado Mierda, se me ha cruzado el colega Vale, vamos a alfa otra vez No, hay gente en B Espera, espera Sigue viendo gente en B Hostia Hostia Nos han pillado alfa, ya, tío Que rápido Pues, vamos a alfa, entonces Yo me voy al infierno Al infierno me voy Al infierno El tanque El tanque Acaba de petar el tanque V1, ¿eh? Está subiendo por las escaleras del hotel Lo he matado Lo he matado Pero Vengo aquí a pillar vida Pero no tengo pánchez, ¿eh? Para dispararle al tanque Eh, no, ven Pero no lo llevas activado, ¿o...? No, no, no Que no... Aquí fuera hay munición, ¿eh? No, el tanque ha petado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, se ha comido las minas Aquí hay munición Hostias Hay un francotirador también, ¿eh? Munición y francotirador Y señor Con una scena en la casita En el callejón ¡Guau! El señor de la casita Se ha puesto por al mamón No, casi ganas, ¿no? Vamos, dale Dale ¿Dónde estás? Venga, yo te cubro Pilla munición aquí en la caja Y pillarás munición para el Panther Vale, voy a poner unas cuantas minas más Mira el boquete que ha dejado el colega Aquí ¿Vamos a Alpha, entonces, o qué? Esta la he quitado como el culo Ahí No, a... ¿A Charlie, o qué? El que está más cerca Venga, por Charlie Por Charlie Odio Charlie Os lo he comentado Está más cerca Delta, ¿eh? Si queréis Pero... Está más cerca El que está más cerca va a pillar el punto Que Delta... A mí Charlie tampoco me gusta mucho ¿Dónde está Delta, tío? No lo veo ¿Por qué ponen que los enemigos casi ganan Si vamos nosotros ganando 150, 146, tí, tí, tí Porque... Coño Porque casi ganan Que tampoco nuestra victoria es tan holgada Como para decir Rico No sé dónde Hay gente, pero no sé dónde Mira Lo he encontrado Al lado de justo, al lado de la bandera A la derecha de la bandera Es donde tú estás Está campeadillo ahí, ¿eh? ¡Oh! Nivel 6, creo que ya puedo coger la F42 Sí, lo que vas a tener que hacerlo Desde fuera del... Ah, vaya Ha ido a levantar la tema ¡Ay, pina! ¡Qué suave! Gracias ¿Te ha curado alguien? Sí Supongo que algún médico Hay gente ahí, ¿eh? Pero... ¿Qué queréis hacer? ¿Está cayendo Bravo? ¿Está cayendo... Pues... ¿Vamos por Bravo? Sí Madre mía Cierto, me han matado por detrás Te cago en la... La FG42 Es que es un podrillo desbocado, ¿eh? Se va a muerte Es una pasada Sí, tío Tiene un... Es que va aquí Has matado a ese bastardo Por favor No duda Ofende Vale, Bravo Ya está Alpha también Pues vamos a Charlie Venga, Charlie O Echo, ¿eh? Como queráis ¿Cuál está más cerca? Echo, creo No, no, no No, no, no Cúrate, cúrate, cúrate Ahí No, me están siguiendo Wow, wow, wow No sé si voy a poder, ¿eh? Soy campeadísimo Me matarán, imagino Porque es que no me puedo mover Tengo cuatro de vida Te vienen por arriba Por la escalera, creo Me voy a la guapa ¿Vamos a Alpha O nos quedamos con Bravo? Yo estoy por salir con Lale Solo para ver Cómo termina su aventura De Lale El hombre rana ¿Quieres que nos vayamos a Charlie? Aprovechando que estamos aquí Sí Tengo 43 de vida, ¿eh? Recuerda Vale, yo tengo un problema Y es que no recuerdo Por dónde mierda Se va Charlie Creo que me he pasado de largo Vamos a Echo Estamos en Echo ya Y yo creo que aquí No va a haber nadie Yo también lo creo Mierda Alambre de espino Y si cae gente, ¿eh? Vale Una V1 aliada Que ha caído muy cerca Vale, voy a cubrir a ese tío, ¿eh? Vale, voy a la otra puerta No sé si voy a cubrirlo O voy a ir a por él Porque si no vamos a por él No vamos a poder Lo malo es que se me estará esperando Por detrás Mierda Vale, pues soy tonto, tío Estaba tirado en el suelo Como tenía El de atrás me ha desconcertado Bueno, veo que a ese tío también Voy a tratar de salir contigo Mierda, me ha visto Vale Ah, está pillado y limpio Bueno, con los putos tanques Con... Uff Qué reñida que está esta partida, ¿eh, tío? Sí, sí Está muy reñida Vale, la parte buena es que están pillando Charlie La parte mala es que te llevan Tickets de ventaja, tío Vale, voy a salir con el pie Vale No veo nadie en las ventanas Yo tampoco Vale, exterior Voy a intentar cubrir desde el exterior Porque desde ahí es donde nos vienen Ahí tienes a uno, ¿eh, Lale? Vale ¿Ese? Eh, imagino que sí No, hay otro y otro Hay dos más Abajo En las escaleritas abajo Tres, de hecho Bueno Están perdiendo el punto, ¿verdad? Hostia, cuatro tickets de diferencia, ¿eh? Mierda, apórtalo ¡Porta, aguanta! Hay que aguantar, hay que aguantar, ¿eh? Eh, no puedo respawnear ¿Por qué no puedo respawnear ahora? Voy a ir para los que nos han matado, ¿eh? ¡No! Lo que acabo de hacer No tiene nombre, tío Vaya, hostia Estamos dando emperio Ahí, ahí ¡No! Bueno, también era lógico que hubiera un francotirador en la ventana Esperando Hostia, cinco tickets Hemos ganado un ticket, tíos No, esa V1 Lo va a decidir todo, creo yo, ¿eh? Nos va a caer encima Les va a caer encima Esa es la pregunta ¡Venga, hombre! Rifle de granada en la cara Pero en la cara Y le quita 77 Hay alguien en Bravo, ¿eh? No sé dónde están, tío No los veo No los veo Estoy buscándolos, ¿eh? Tienen que estar aquí abajo en los muelles Si no... Vale, y están arriba, están arriba Están arriba Me han matado Son dos Joder En el piso de arriba Joder, la cara se ha quedado Vale, uno menos Creo que tenía que haber dos, tío Eran dos, ¿eh? Cuando me mataron a mí Vale, creo que han caído los dos, ¿eh? 24-2 Esto es una victoria Esto es una victoria ¡Hija! Sí, hombre Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien Está bien, está bien Muy bien El Rale se ha puesto las botas Para ser nuevo en esto del... Del Battlefield Del Battlefield Muy bien, tío Y si os imagináis Que aquí encima salen impresos nuestros nombres ¡Somos la mejor patrulla! Todos con la mascarita, ¿eh? Madre mía, tío Sí Yo quiero BFG Bueno, pues ha estado muy guay, ¿eh? Me ha gustado mucho la partida Me lo he pasado muy bien Hasta luego